Estás escuchando a Chato DJ Mi corazón está dispuesto, oh Señor Mi corazón está dispuesto, oh Señor Mi corazón está dispuesto, oh Señor Cantaré a Jehová con todo mi corazón Solo a ti te alabaré, oh Señor Oh Señor Mi corazón está dispuesto, 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 oh Señor Por su abaste, oh mi Dios Cantaré a Jehová con todo mi corazón Solo a ti te alabaré, oh mi Señor Díselo una vez más, aleluya Mi corazón está dispuesto, oh Señor Por su abaste, oh mi Dios Mi corazón está dispuesto, oh Señor Por su abaste, oh mi Dios Mi corazón está dispuesto, oh Señor Por su abaste, oh mi Dios Mi corazón está dispuesto, oh Señor Por su abaste, oh mi Dios Cantaré a Jehová con todo mi corazón Solo a ti te alabaré, oh Señor Mi corazón está dispuesto, oh Señor Mi corazón está dispuesto, oh Señor Por su abaste, oh mi Dios Mi corazón está dispuesto, oh Señor Por su abaste, oh mi Dios Mi corazón está dispuesto, oh Señor Por su abaste, oh mi Dios Mi corazón está dispuesto, oh Señor Mi corazón está dispuesto, oh Señor Mi corazón está dispuesto, oh Señor Por su abaste, oh Señor Mi corazón está dispuesto, oh Señor Mi corazón está dispuesto, oh Señor El gozo de mi corazón está dispuesto, oh Señor El gozo de mi vida Eres tú, oh Señor Eres tú, oh Señor El gozo de mi corazón está dispuesto, oh Señor El gozo de mi corazón está dispuesto, oh Señor El gozo de mi corazón está dispuesto, oh Señor El gozo de mi vida